Cinco días, gracias por la paciencia, la buena onda, un beso a Roxamita Caicho, la mejor tía del Perú y del mundo. Bueno, un programón el día de ayer, estuvo Queca de invitada, un vacilón, Joana San Miguel, estuvo que... Yaco, Yaco, no, Yaco es que nace, Yaco es que se me va, se me va, se me va. Bueno, y pasamos un momento muy divertido, vamos a ver la noche. Que se abra la casca, le regalo para que venga a mí. La irreverente Queca visitó mande y quien mande, y se reencontró con Yaco es que nace, su amor del pasado. ¿Presento a Yaco es que nace, te huele, te parece conocido? Ven, acércate un poquito, huélelo. Qué lástima, qué lástima, Dios mío, ¿qué te ha hecho Nathalie? ¿Qué pasa con este chico? Yo lo conocí regio entero. Se filtró una foto de la parejita, toda la felicidad, hasta que llegó Nathalie Bertis a la vida del capitán histórico. Hemos documentado las declaraciones de Queca en este momento, 2005 tenemos en este momento, imagínate ya que terminaste con Queca. Yo terminé con él. Tú terminaste con él. Lo arrochaste, lo arrochaste. ¿Por qué? Por pobre. O sea, tú, no te acuerdas cuando te servías y hacías el vaso así, sacudías, loco, te toca. ¿Has olvidado esos momentos? ¿Cómo me voy a olvidar? Imagínate, se caen las chelas, Perú. Cuando te puse de rodillas y te quise entregar este anillo de este tamaño. Ese es el otro anillo ya. No, eso es lo que daba antes, cuando estaba llenita vos. Escúchame, no. ¿Sabes qué pasa? Que estaba reteniendo líquido. Lo máximo es no me puedo aguantar la risa. Cuando veo a Queca de verdad que no puedo aguantar la risa. No, 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 en serio, no puedo parar de reírme. Tengo que controlarme. Muy graciosa. Pensé que venías a cubrir mi nota, pero como si... Pero ve, por favor. Señora, siéntese. Los tips, pues, dile. No, ya cansa. Cansa, no, ya cansa, cansa. Déjala, déjala. Está contenta, pues, animando acá su programa. Ah, bueno, un ratito que se siente, ya está bien. El icónico personaje hizo de las suyas en Mande y Quien Mande. En pocos días estrena Siente a Señora, el nuevo unipersonal de Joana San Miguel. De verdad, qué maravilla, estamos desde este 6 de abril. Pero solamente los fines de semana porque Queca se tiene que meter en fornol. En el teatro peruano japonés y las entradas se sacan teletiquet. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío, no! ¡Lo mejor que tienes! Es el muñeco vudú de Queca. Dame aquí. El muñeco. ¿Qué haces con el...? Esa es la cara de Yaco. Sí, perdóname, pero la Queca me dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me dijiste con la cara? ¡Te dije por el otro lado! ¿Qué tal esas agujas? Escúchame, es un juego, nada. ¿De qué trata el juego? Para que la Nathalie... ¡Oh! ¿Cómo haría? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero cuando me quiera se cae. ¿Qué? No, no, no va a poder bloquear. Queríamos planificar la bebita, la bebita. Estamos invitando a toda la gente a que vaya al teatro, a ver a Queca. Se dice, abril en el Teatro Pernas Jopones, las entradas están en teleticket y obviamente están súper invitados, Yaco con Nathalie, de todas maneras. Voy a hacer un pedido. Voy a hacer un pedido, voy a aprovechar esas cámaras para hacer un pedido a Pro TV y también a la señora Mariana Ramírez de Villar, a Diego Quijano, a Peter Fajardo y a quien corresponda. La próxima vez que Cristian Rivero se vaya al programa, porque tiene algún eventillo por ahí, no me dejen sola, por favor, y pónganme a Yaco al costado para que me acompañen y que me defienda de los malos tratos, mi amor, de la Cata Palma, que es terrible. ¿Hoy día también? Una conchuda. Una vez, es una desubicada. Porque ella debió saber que estaba ahí de acá y esperaba un ratito más, pero siempre quiere fregarme.